Vanguardia en el tiempo Para enero de 1861, en México, la tempestad de la guerra civil aparentemente había concluido. La victoria del general González Ortega en Calpulalpan, marcó el hecho bélico decisivo. La oída del general Miguel Miramón, disfrazado como marino, a Cuba a bordo del barco francés Mercure y el desfile militar de la entrada triunfal de Juárez el 10 de enero de 1861 a la capital mexicana marcaba el final de la Guerra de Reforma, o también llamada Guerra de los Tres Años. Pero esto tan solo era en apariencia. La lucha liberal continuaría por algunos años más y lo obligaban a mantenerse en permanente pie de guerra. Un remanente del derrotado ejército conservador, liderado por el general Leonardo Márquez y su probada fama de violento y sanguinario, se autodenomina jefe del ejército nacional y levanta una guerra de guerrillas en resistencia en unión con los generales Félix Zuluaga y Tomás Mejía en el centro de los estados del país. Jura la muerte de Juárez y sus ministros a toda costa. Una crisis divisionaria al interior del partido liberal generaría dudas y conflicto. El reto mayor es la reconstrucción de un país desbaratado, sumergido en una crisis económica como la que nunca había sufrido la nación. De esta forma y con estos grandes retos, se disfrutan las miles eventuales de la victoria liberal, pero lo que seguiría sería la reconstrucción de un estado mexicano. Después de la gesta marcial del cuerpo militar, de lanceros, chinacos y tropas liberales de todo el país, en los desfiles de celebración, inicia la reconstrucción. Guillermo Prieto, ministro de Hacienda, idea un proyecto fiscal. Se encuentra con que la aduana de Veracruz tiene comprometido el 85% de sus ingresos. Juárez disminuye su sueldo a $30,000 pesos anuales. Pertinente comentar que durante el imperio, el emperador Maximiliano tenía un sueldo anual de $1,000,000. Reduce los ministerios a solo cuatro. Se emiten órdenes de expulsión y repatriación a el embajador de España en México, Joaquín Francisco Pacheco, el delegado apostólico Luis Clementi y al arzobispo Lázaro de la Garza, y a otros varios obispos, por haber participado en la guerra contra el gobierno legítimamente constituido. El 9 de mayo del 61 se restablece el Congreso nuevamente, que declara como presidente interino a el licenciado Benito Juárez, hasta realizarse nuevas elecciones. Días más tarde, el general González Ortega, responsable de la victoria de la batalla de San Miguel Calpulalpan, es nombrado como presidente de la Suprema Corte de Justicia por el mismo Congreso, cargo que prácticamente lo legitimiza como vicepresidente y virtual sucesor a la presidencia de la república. Así pues, proseguía la guerrilla conservadora y sus consignas de venganza del tigre de Tacubaya, así apodado el general Leonardo Márquez, después del día donde fusiló a estudiantes civiles y militares en Tacubaya, durante el autogolpe de estado que se proclamó el general Ignacio Comonfort a su gobierno. En otro orden de ideas, pero por la misma fecha, el exministro Melchor Ocampo, cansado de la guerra diplomacia y las negociaciones internas y externas interminables, se toma un descanso, pide licencia y retorna a su vida civil, a su hacienda de Pomoca, en el municipio de Marabatío, Michoacán, que poco tiempo le duraría, al ser que por ahí de un 30 de mayo, un españolillo de nombre Lidoro Cayiga, que se había unido recientemente a la guerrilla conservadora y con las órdenes del general Leonardo Márquez, entra a su casa, lo captura y lo hace prisionero, lo conduce secuestrado a Tepeji del Río y al llegar se le informa que será fusilado, con serenidad y de forma ecuánime solicita papel y lápiz a sus captores para redactar su testamento. El día de su ejecución, por la mañana, un cura atentamente le ofrece confesarlo, a lo que Ocampo responde, no se moleste, yo estoy bien con Dios y Él está bien conmigo, lo conducen a las 3 pm, a unos kilómetros a las afueras de Tepeji del Río, vestía elegante y con sombrero, repartió 40 pesos al pelotón de fusilamiento y les pidió de favor que le pegaran en él, cosa que no sucedió, le desfiguraron la cara. Por órdenes de Márquez, se ordena que el cadáver cuelgue de un árbol, atado de las axilas. Y así termina la vida de uno de los liberales más ilustres que participó en el movimiento liberal, una de las cabezas intelectuales de mayor influencia y subversibilidad. La Cámara de Diputados se reunió de emergencia para tratar el tema de Ocampo y su lamentable deceso. Entre las acaloradas discusiones aparece el general de división Santos de Goyado, cual presencia provocó las palmas de los legisladores y se pusieron de pie. Y en un tono amable y asertivo, pero enérgico, demandó le otorgaran la autorización para hacer pagar a los responsables de la ejecución de Melchor, argumentando ante los presentes lo siguiente. Yo vengo en nombre de la justicia, quiero que se me juzgue. Protesto ante los manes de Ocampo, que no es mi deseo la venganza. Yo no quiero el mando ni las ovaciones, deseo pelear contra los asesinos, iré como el último soldado, déjenme derramar mi sangre en la batalla. Santos de Goyado obtiene la autorización del Congreso. Sale rumbo a Toluca con 300 hombres, fuerzas totalmente insuficientes, puesto la pulsión de venganza de de Goyado y su confianza de general excelente es mayor que la prudencia. Ignora todas las recomendaciones de esperar al general Tomás O'Harrán, nutriendo así los cuerpos de brigada. El 15 de junio del 61 sale de Toluca. En las zonas montañosas, es emboscado y derrotado fácilmente por el coronel Ignacio Buitrón. Fue hecho prisionero y cuando lo conducían bajo cuesta, bajo su caballo, un disparo por la espalda le provocó la muerte, señalándolo como un homicidio, no como una acción de guerra. Y la sangre y los arrebatos seguían corriendo. De esa misma manera, Leandro Valle, un general y diputado muy joven, de muchos años de experiencia y con don de gentes, probado en batalla, se lamenta al conocer la manera tan vil en que asesinaron a su querido maestro Santos de Goyado. Y días después, y con mucha insistencia, por fin consigue la autorización para salir en búsqueda de la guerrilla de Márquez. Sale con una brigada mixta, con gente de Zacatecas y del Estado de México, y cinco piezas de artillería, hacia Tenango, Estado de México. Ya estando Valle y su brigada cerca del Cerro de las Cruces, es sorprendido y emboscado por una carga de caballería conservadora. Se combate ferozmente artillería y metralla, pero las bajas de Leandro son numerosas y una hora más tarde llega la inesperada derrota. Leandro Valle, junto con su amigo y coronel Colín, son capturados por Lidoro Cayiga, el mismo que secuestrara a Melchor Ocampo y setenciados por Leonardo Márquez al Paredón. Serán fusilados. Una carta escrita por Valle antes de su ejecución dice lo siguiente. Voy a morir, porque esta es la suerte de la guerra, y no se hace conmigo más que lo que yo hubiera hecho en igual caso, pues no es sino en justa revancha. He cumplido siempre con mi deber. Hermanos chicos, cumplan ustedes, y que nuestro nombre sea honrado. Al grito de ¡Muera el pelón! es llevado al punto de su ejecución en el Cerro de las Cruces. Entrega el dinero que traía al pelotón de fusilamiento y a las 5.10 de la tarde deja de existir. De igual manera, su cuerpo es colgado en un árbol. Fue fusilado a quemarropa, puesto que trae balazos en todo el cuerpo, de frente y por detrás. Ya son tres hombres fundamentales del movimiento liberal que pierde Juárez en esta resistencia conservadora y siguen las eventualidades. En cuestiones de los dineros y de los temas hacendarios, México no encuentra la salida. No hay ingresos. México se mantiene únicamente de un porcentaje del ingreso de la aduana de Veracruz y lo que genera el Distrito Federal. El ingreso de las demás aduanas está comprometido internamente y de manera internacional. Así que Juárez en una acción arriesgada y desesperada pero con responsabilidad emite un decreto el 17 de julio de 1861 una suspensión de pago de deuda externa por un periodo de dos años. Francia, Inglaterra y España al ser acreedores de México ven esta suspensión como un nicho de oportunidad como una excusa para continuar con sus proyectos colonialistas en América y qué mejor su ubicación geográfica mexicana al sur de los Estados Unidos. Como si la dependencia económica de estos tres países dependiera del pago de la deuda de México México tenía deuda moderada hasta cierto punto con estas tres potencias europeas pero siendo francos deudas muy ridículas las tres deudas eran demandas no muy concretas relacionadas directamente con súbditos o ciudadanos de estas tres naciones viviendo en México durante la guerra de reforma deudas muy confusas tan confusas que hasta esta fecha en nuestros días siglo XXI ninguna fuente se pone de acuerdo en las cantidades exactas de lo que se debía pero en esta investigación utilizaremos la fuente que aparece en la obra de México a través de los siglos de Vicente Rivapalacios deuda inglesa 69 millones 994 mil 542 pesos con 54 centavos por concepto de indemnización de los perjuicios morales y económicos hacia súbditos ingleses durante la guerra de reforma deuda española 9 millones 460 mil 986 pesos con 29 centavos por concepto de indemnización por los asesinatos de los súbditos españoles 5 muertos en una diligencia en un camino y cobrar compensaciones por los asaltos de los súbditos españoles deuda francesa 2 millones 860 mil 762 pesos y 3 centavos llama poderosamente la atención lo insignificante de la deuda francesa que a decir verdad ni siquiera era deuda con Francia la historia es la siguiente Jean-Baptiste Jaquer un viejito banquero suizo granuja y oportunista que llegó a México en la primera mitad del siglo XIX que se aprovechaba financiando guerras y sacándole provecho a los extensos territorios que arrendaba a los gobiernos santanistas y de Comonfort no desaprovechó la oportunidad cuando un joven presidente ilegítimo e inexperto Miguel Miramón se proclama presidente del bando conservador y le pide dinero para seguir haciéndole guerra a los liberales donde la negociación del trato fue falaz y catastrófica Jaquer le compra a Miramón 15 millones de bonos del tesoro mexicano que se llamarían bonos Jaquer y para no hacerla más larga y complicada de lo que ya es le entrega en efectivo únicamente 618 mil 927 pesos y en especie se comprometía a entregar indumentaria militar y créditos que nunca se llegaron a cabo por la derrota conservadora aparte de esos 15 millones de bonos solo Jaquer se comprometía a pagar 12 millones 750 mil y de los impuestos que se generaran al vender esos bonos Jaquer se quedaría con la mitad total un auténtico fraude y un trato con un gobierno ilegítimo siendo derrotado Miramón Jaquer al ver que el gobierno liberal no reconocía su deuda como deuda nacional sino como una simple deuda personal no la pagaría el gobierno de Juárez así que inteligentemente Jean Baptiste reconociendo las tensiones internacionales que existía entre México y Francia por el tema de la suspensión de pago de deuda tocó la puerta de la embajada francesa y de su nuevo embajador Dubois de Saliní otro personaje bizarro amante del alcohol de esos que aparecen en la historia de vez en cuando con intenciones injustas y oportunistas desde el primer momento dejó ver bien en claro que tenía un desprecio y que discriminaba flagrantemente el pueblo mexicano y muy fácilmente Dubois fue convencido por Jaquer para que Francia hiciera suya la deuda personal del banquero y que la cobrara a como fuera lugar por cierto antes del trato de Miramón Jaquer el negocio de Jaquer estaba ya quebrado pues este es el drama de inestabilidad que vive la diplomacia mexicana no obstante algunos cuantos miles de kilómetros al este México también libra batallas en Europa la resistencia conservadora conspira en el viejo continente dos tipos hacían hasta lo imposible para encontrar un padrino poderoso en Europa que nos consiguiera un emperador europeo para traerlo a gobernar México el primer tipo es Juan Epomuceno Almonte hijo bastardo de José María Morelos y Pavón traicionando los ideales de su padre el siervo de la nación tenía ya varios años en Francia y en España como diplomático pleripotenciario conspirando con España firma un acuerdo ilegítimo por cierto donde se comprometía México a indemnizar económicamente a todos los súbditos españoles viviendo en México este tratado se llamó Mon Almonte pero jamás se llevó a cabo porque la derrota conservadora llegó horas después de firmado este tratado el siguiente sujeto es José Manuel Hidalgo y es Naurrizar 13 años en las cortes europeas dice que defendiendo los intereses de los mexicanos en Europa Hidalgo llegó a desarrollar una muy estrecha amistad con la emperatriz Eugenia de Montijo esposa del emperador Napoleón III de Francia e Hidalgo logra meterle a la emperatriz la subjetiva idea de grandeza a similitud equiparable con la reina Isabel la Católica de León y ella logra convencer a su marido de invadir México para consumar la grandeza del imperio francés constituyendo igualar la fama mundial de conquistador y de ídolo de su tío Napoleón Bonaparte por esto el 30 de octubre de 1861 se reúnen en una convención en Londres las tres potencias europeas para firmar un convenio integrado por cinco artículos donde especifican la metodología que utilizarán para hacer valer las demandas que realizarán en México respecto al receso de pago de deuda por México durante los dos años siguientes y convienen su majestad la reina del reino unido y de la gran bretalla e irlanda su majestad la reina de España y su majestad el emperador de los franceses se comprometen a adoptar inmediatamente después de esta firma las medidas necesarias para enviar a las costas mexicanas fuerzas combinadas de mar y de tierra para recibir el pago de la deuda estipulan también que ninguna de las tres naciones adquirirán territorio ni influenciarán en sus cuestiones políticas de la nación mexicana después de la firma del convenio acordarán las tres países invitar a Estados Unidos a que también reclamara sus derechos de pago al cual invitación no accedió Estados Unidos estaba muy ocupado en su guerra de secesión a lo que sí accedieron los Estados Unidos fue a hacerle un préstamo a México para saldar la deuda con esas tres naciones europeas con el interés del 6% anual y derechos sobre todas las minas en los estados de Sonora Chihuahua Baja California durante los próximos seis años propuesta que el presidente Juárez declinó a raíz de las formas que tienen los vecinos yanquis se pusieron de acuerdo para que las escuadras anglofranco-españolas se vieran en la Habana a Cuba para después conducir las embarcaciones navales hacia el puerto de Veracruz las tres juntas sin embargo el 8 de diciembre del 61 la flota española bajo la lluvia veracruzana arriba con un impresionante contingente desplegado de su cuerpo naval y militar de 5.600 soldados 13 navíos y 249 cañones bajo órdenes del general Gasset se había adelantado España a los cómplices europeos estos no lo vieron de buena manera los socios del negocio ingleses y franceses sin embargo muchas de las veces las intenciones maquiavélicas no salen del todo bien puesto que dentro de uno de los navíos españoles existía ya entre sus efectivos militares un brote preocupante de fiebre amarilla que duraría toda su estancia en México sería el tendón de Aquiles de toda la comisión militar europea llegan el 7 de enero del 62 las restantes flotas aliadas se encuentran desembarcando las costas de Veracruz los ingleses con 900 efectivos de marina los franceses con 3000 efectivos militares como estrategia y para ganar tiempo el gobierno de Juárez repliega sus tropas y no hay reacción ni defensa militar en el puerto las negociaciones de las potencias europeas serán representadas a cargo de tres diplomáticos el racista y alcohólico embajador de Francia Dubois de Saliní quien manifestó desde su llegada a México un desprecio abierto y absoluto por toda la cultura mexicana el embajador del Reino Unido Charles Wyck que su opinión de los mexicanos no era la mejor y el general español Don Juan Prim quien hablaría por las tres naciones un sujeto ecuánime neutral comprensivo y educado es muy prudente compartir que junto con las tres mil tropas francesas llega también el mexicano general conservador Juan Epomuceno Almonte con un lema personal que decía así aquí no vengo atenido a las fuerzas del país que de poco me servirán por eso traigo bayonetas francesas minutos después del desembarco de las tropas aliadas se dan cuenta de las agresivas condiciones climatológicas selva húmeda de 40 grados espesa vegetación demanda constante de líquidos y millones de insectos con estos hechos la intervención de las potencias europeas es ya una realidad la unificación del pueblo el patriotismo y el reforzamiento de las fuerzas castrenses para contrarrestar la guerra que se avecina se debía de construir mientras tanto por esta razón en el distrito federal el presidente Benito Juárez emite un estratégico desesperado pero muy arriesgado decreto con una amnistía nacional donde se le da la indulgencia y el perdón a todos los actores y hechos criminales de guerra durante los pasados años de conflicto con la finalidad de sumar y nutrir las fuerzas nacionales de resistencia militar contra la ocupación extranjera exceptuando en esta amnistía a Leonardo Márquez el tigre de Tacubaya Félix Zuluaga Miguel Miramón y desde luego a el vil Juan Epomuceno Almonte de el cual Guillermo Prieto escribiría más adelante Almonte era el peor favor que Morelos le pudo hacer a la patria la amnistía la toman pocos actores conservadores pero dos de ellos son el general Miguel Negrete y el general Tomás Ojarán exsecretario de Márquez quien con hechos y acciones refrendan las traiciones al liberalismo Negrete arguye yo tengo patria antes que partido y se enlistan en el ejército de orígenes que se verían heroicos en la gloriosa Puebla el próximo mayo la realidad que vivían en Veracruz las brigadas del ejército anglo-franco-español encuentran un punto de inflexión la epidemia de fiebre amarilla que se ha multiplicado en el último mes entre las tres tropas europeas y el feroz clima semitropical tiene diezmados gravemente al ejército los españoles por ejemplo de los 6.000 hombres que desembarcaron solamente 4.000 estaban en condiciones de combatir y Francia tiene contagiados a 500 efectivos graves es así que el 18 de febrero de 1862 por instrucciones expeditas del presidente Juárez el secretario de relaciones exteriores el general Manuel Doblado un guanajuatense liberal moderado y muy patriota encabeza la negociación se realiza en el poblado veracruzano de la soledad situado a cinco leguas del puerto de veracruz frente al empático general don juan prim español se firma un tratado en el que especifica que méxico no necesita ayuda extranjera de ninguna clase en su política interna se aclara que españa no intenta ejecutar acciones imperialistas nuevamente en méxico se les ofrece levantar hospitales provisionales en los poblados de córdoba orizaba y tehuacán para que las milicias respectivamente de las potencias atiendan a sus enfermos contagiados bajo la vigilancia del ejército mexicano a estos tratados se les denominó preliminares de la soledad y las cuatro naciones firmaron de mutuo y total acuerdo hasta francia a los pocos días españa e inglaterra acuerdan retirar sus tropas de méxico paulatinamente con francia las cosas no quedaron muy bien a pesar de firmar los preliminares de la soledad francia rope con los acuerdos de londres con las otras dos potencias europeas y se queda en méxico por más tiempo a obtener por cualquier medio sus planes de instauración monárquicos somos vanguardia en el tiempo si te ha gustado el vídeo te invitamos a que lo compartas en las redes sociales de tu preferencia o bien por whatsapp es una manera de hacer llegar a las personas conocimiento y datos históricos de importancia de igual manera te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita de las notificaciones es una manera de ayudarnos y hacer crecer esta fuente de información de divulgación de interés histórico nos vemos en la próxima para subir nuevos vídeos que esperemos que te gusten hasta pronto somos vanguardia en el tiempo que te gusten nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.